Buenas tardes, Jan. Agradecerle la exposición. Y la verdad que a mí hay algunas cuestiones que tenerle aquí es un privilegio poder comentarle. Ciertamente disiento en algunas de las manifestaciones, pero me resulta interesante que ha comentado como uno de los problemas la politización de las cajas, que podríamos entrar a esa relación que pueda existir entre el mundo de la vida política y las puertas giratorias hacia los paraísos empresariales, que creo que ha quedado fuera de foco y creo que tiene también su importancia para poder entender la interacción entre lo que ha sido el negocio de las cajas y de las grandes empresas de este país y cómo las grandes empresas de este país se han beneficiado de lo que era de todos. En segundo lugar, hay algo que ha situado y ha pasado de puntillas, pero finalmente no lo ha situado como una de las causas. Y en Estados Unidos, cuando se hizo el análisis de una de las causas de la crisis bancaria, de la crisis financiera, fue precisamente la gobernanza y esas fórmulas de retribución de los managers y esa independencia que existe entre los managers y los intereses de los accionistas. En este caso no hay accionistas, somos todos, con lo cual peor todavía si me apura. Y eso quizás quedaba un poco fuera de foco y a mí sí me gustaría que pudiéramos hablar de ello, porque existía o no existía un proceso de bancarización de las cajas puesto en marcha bajo el epígrafe modernización y que comienza con ese Real Decreto de 1988, con la expansión de las cajas al conjunto de las comunidades autónomas, con la introducción del modelo de negocio de los bancos dentro de las cajas en contra de lo que había sido su actividad durante más de 150 años. Esa reflexión a mí me falta. Si nos puede aportar, creo que nos aportaría mucho. Luego, yo lo primero que quiero decir es que se habla mucho del dolor del sistema financiero, pero se habla muy poco de lo que ha sufrido la población de nuestro país por la distribución de productos financieros tóxicos en forma de preferentes y de hipoteca subprime. Y eso es algo que requiere, en muchos casos, podemos hablar de auténticas violaciones de derechos humanos con desalojos forzosos sin alternativa habitacional y condenas a deudas perpetuas que han sido calificadas como violaciones sistemáticas de derechos humanos que no han cometido exclusivamente las cajas, sino que ha sido copartícipe el conjunto del sistema financiero. Y ahí la gran pregunta, ¿existieron o no existieron hipotecas subprime?, que está como muy fuera de foco. Léase algo que decía el inspector del Banco España hace un ratito, que era aquello de la valoración única y exclusivamente en torno a la garantía y no en torno a la capacidad de pago. Esa es la hipoteca subprime. Luego ya entraremos a debatir cuáles son los productos derivados que vienen de ahí. Pero ¿había o no había hipotecas subprime? Pues yo le voy a decir, esperando un poco también su opinión, el señor Saez, presidente del Banesto y vicepresidente del Santander durante buen tiempo, dice en 2007, claro que hay hipotecas subprime en España, pero están fuera del debate público. Porque al fin y al cabo, las hipotecas subprime van destinadas a los sectores populares, a los sectores más vulnerables, que no forman parte del interés público, que no forman parte de aquellos que han gestionado las instituciones públicas en este país y su dolor no cuenta. Y su dolor no cuenta, cosa que a mí, sinceramente, pues sí me duele y precisamente nosotros estamos aquí para poder hacerlo. ¿Qué relación existía en el hecho de que las cajas tuvieran su propia tasadora, como Tinsa, a la hora de la sobrevaloración de los inmuebles? ¿Y cómo califica que cuando Tinsa ya no respondía a los intereses de Caja Madrid, hiciera su propia tasadora llamada Tasa Madrid, desvinculándose de Tinsa? ¿Qué tiene que ver esto con la sobrevaloración y con la generación de esta burbuja? Y luego, algo que me sorprende, porque ha dicho usted que no había expansión internacional de las cajas. Bueno, pues yo le voy a mencionar unos nombres. Bancaja Eurocapital Finance, CAI Madrid, y luego en la misma dirección, y aquí hasta 19 tenemos localizada en la misma dirección, pues está también el BBVA, está el Banco Santander, está la Caixa, está la Caixa Cataluña, está Caja Madrid, está el Banco Pastor, está la Caja de Horos del Mediterráneo, está Caja Cantabria, está el Monte, está Caixa Penedés, está la Caixa Layetana, está Caja Madrid, está Caja Sol, está Caja Sur, está Caja Castilla-La Mancha, está el Banco Popular, está Caja Sanostra, y el Banca Terrassa. ¿Dónde? Pues en las Islas Caimán, que ha sido calificada, según la BBC, como un centro internacional de evasión fiscal, y bueno, pues estaban domiciliadas en este lugar, en concreto en la dirección Ungland House, Church Street, el Vox, el 309, Georgetown, Gran Caimán, Islas Caimán, Indias Británicas, pues todos en el mismo sitio. ¿Qué pintaban las cajas en un paraíso fiscal? Yo es que no doy crédito, no sé qué pintan las cajas en un paraíso fiscal. Hace 150 años los creadores de las cajas probablemente se echarían las manos a la cabeza. Esto es propio de bancos, no de cajas. Esto es propio de un sector que va a sitios donde no le corresponden, bajo mi humilde opinión. Pero si nos puede explicar qué pintaban las cajas allí, yo se lo agradecería. ¿Qué hacen las cajas con sociedades en paraísos fiscales? Aparte de generar preferentes que se generan aquí, pero casualmente no se pueden comercializar ni tan siquiera esos productos, no se pueden comercializar ni tan siquiera en las Islas Caimán ni en los Estados Unidos. Allí no, pero aquí sí. Eso, si me puede aclarar, ¿cómo es posible? Porque yo, sinceramente, es una gran pregunta que a mí me gustaría que me aclarase. Luego, el apasionante mundo de la titulización. Bueno, decir que en la misma dirección se ha domiciliado Blackstone, que se ha quedado con el ladrillo del Banco Popular, aparte de las viviendas públicas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Los buitres que están aterrizando para comérselo todo. La titulización, el apasionante mundo. Están los fondos de titulización hipotecaria, con las transmisiones, con lo que supuso, no solo aquí, sino en más sitios de generación de burbuja, están las cédulas hipotecarias y luego algo que alguien debería explicar en algún momento, que son los fondos de titulización de activos basados en cédulas, y, en concreto, una emisión que se realiza por el monto de 200.000 millones de euros, donde participan la BBK, la Caixa de Stavis Comarcal de Mangeu, Caixa Cataluña, Caixa Girona... Bueno, las conoce usted porque sabe la emisión que es. De estos 200.000 millones, que es el PIB de Cataluña, se colocaron 57.000 millones. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Porque no son cédulas, tampoco son fondos de titulización hipotecaria. ¿Estos bonos qué son? ¿Qué se estaba metiendo aquí? ¿Esto qué era? A mí me gustaría que esto se pudiera aclarar. Y, sinceramente, ya termino con una sola pregunta que le voy a hacer, porque comparto la preocupación que han tenido los inspectores del Banco España, que han comparecido en la asociación, en cuanto a la situación del propio sistema financiero. A lo mejor usted me puede hablar de algo, de una práctica contable, que parece ser que es muy innovadora aquí, que se está introduciendo en España, que es la desconsolidación de los balances. En concreto, se está aplicando a una caja, supuestamente, a una entidad financiera, que es supuestamente muy solvente, pero quería que me diera su opinión acerca de la práctica contable de la desconsolidación de los balances que se está aplicando a la Caixa. Muchas gracias.